Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que la ha hecho en mi, yo estaba ciego, mas ahora veo la luz, la luz divina. Hace tiempo yo, bueno también me diagnosticaron cáncer, cáncer de seno izquierdo. Este, yo normalmente venía a conocerlos miércoles, y aquí con la madre, este, Ares, y tuvimos muchas, algunas conversaciones. Pues la buena noticia es que el viernes pasado me dieron la noticia que ya no hay ninguna célula cancerosa. ¡Amén! ¡Le venga el aplauso! ¡Gracias!